Bueno, vamos a añadirle un detallito por un detalle que me habéis preguntado muchos y es el tema de los números aleatorios. Entonces me habéis preguntado por los números aleatorios y vamos a intentar ponerlos a estos personajillos en una Y aleatoria, ¿vale? Vamos a utilizar una función para números aleatorios. Me voy aquí al manual de CPC Telera, que aquí en random hay un montón de funciones y entonces cuando venís y abrís random, casi todo el mundo llega y dice la primera, esa de ahí, LCG U8. La primera que pone U8, pues esa misma. Es la más mala. Ya os lo he dicho a muchos, de todas las funciones que hay, es la más mala. Y de hecho hay un, en las funciones, las get random, que son las primeras que tenéis aquí arriba, son las propias funciones de obtener un número aleatorio. Lo que hay abajo son funciones con las que se construyen las de arriba, salvo las que son de setSheet, que son para establecer la semilla aleatoria. Ahora os explico lo que es. Me voy a una get random, por ejemplo, a esta. Y abajo de la get random, en los detalles, si no me equivoco, aquí os dirá, por ejemplo, fijaos. Esta función produce 2 elevado a 32 menos 1 números. ¿Sí? ¿Veis ese detalle? Que produce 2 elevado a 32 menos 1 números. Vale. Vámonos a esta, esta misma. No, esta no es. Es el next random U8. Aquí abajo. Esta misma función que produce eso, fijaos. Aquí os dice la calidad de aleatorio que tiene. Porque esto se utiliza unos test que se llaman die hard, que son unos test matemáticos de aleatoriedad. Y con eso os dice 99 test pasados, 4 weeks y 11 fallados. Esto está en la parte del, que veréis que esta función es next random MxOrU8. ¿Lo veis aquí? Next random MxOrU8, que esto es lo que utiliza el get random MxOrU8. ¿Vale? Con eso tenéis la calidad de aleatorio. Bien, pues esta, en particular, esta que estoy señalando ahora, es la que se usa habitualmente como CPCT RAND. En C. Esta. Esta es CPCT RAND. Le damos y nos da un número de 8 bits. Un número de 8 bits con una periodicidad de 4.000 millones. Es decir, podéis pedirle números y cuando le hayáis pedido 4.000 millones de números, se empiezan a repetir. La secuencia. ¿Vale? No los números. Los números de 8 bits se van a repetir antes, pero lo que es la secuencia aleatoria, que es una secuencia, es de longitud 4.000 millones. ¿Vale? La secuencia. Porque al final es eso. O sea, los números aleatorios lo único que hacen es generar una secuencia muy larga y muy, digamos, aleatoria. ¿Vale? Hay unas mediciones que dicen cuánto de aleatorio es esa secuencia, pero es una secuencia. Y la semilla, lo único que hace es, tenemos 4.000 millones de posiciones en una secuencia, la semilla es cuál es la primera. Y a partir de ahí genero en adelante. Si cambiáis la semilla, cambiáis el punto dentro de esos 4.000 millones. ¿Vale? Que es el 2 elevado a 32, que habéis visto, menos 1. Si ahora me voy a esta de aquí abajo, que es la XSP48, ¿vale? Esta de aquí es la que voy a usar hoy. Veréis que esta, aquí abajo, fijaos lo que dice. En los test diehard, dice que pasa 113 y 1 weak. Esta es mejor en calidad aleatoria que la otra. Esta, además de ser mejor, solo ocupa 37 bytes. ¿Vale? Y tarda 45 microsegundos en darnos un valor aleatorio. Aquí veis el código en C de lo que hace. Y si os venís aquí arriba, veréis que os dice que el periodo, es decir, la longitud de esa secuencia de números en la que nosotros ponemos a partir de este me los das, es esto de aquí. Ese numerito es la longitud de la secuencia que esto genera. Es una secuencia de números de 962.000 millones. ¿Vale? Así que si vosotros le pedís 962.000 millones de veces, a la siguiente empieza a repetirse. ¿Vale? Bueno, esto os tiene que dar una idea de que los números pseudo aleatorios siempre, a partir de un punto en la secuencia, siempre nos dan los mismos números. Y lo único que ocurre es que tienen una ordenación muy aleatoria y lo, si nosotros no conocemos el punto de secuencia en el que empezamos, a partir de ahí no puedes predecir el siguiente. ¿Vale? Conociendo el punto de secuencia, sí, porque esto es una función, sin más. ¿Vale? Esta es getrandommxor8 y muchos me habéis preguntado por qué llamáis a estas funciones. ¿Vale? Y dice, siempre me da los mismos números. Claro, porque es una secuencia y por defecto la semilla viene inicializada en un valor concreto. Si queréis que dé números diferentes, tenéis que cambiar la semilla, que es lo mismo que decir, de todos esos 9.000 millones de secuencia que hay, ¿cuál es el principio para ti? Eso es lo que hace la semilla, seleccionar el principio dentro de un array, en este caso, de 900.000 millones. Entonces, nosotros cambiamos esa semilla y ponemos otro punto inicial y a partir de ahí tenemos otra secuencia. ¿Vale? Bueno, pues yo cuando haga esto me va a dar un valor aleatorio que lo voy a querer escribir en la Y, pero me lo devuelve en A y en L, me modifica A otra vez, pero ahora ya no me importa. El problema de esto es que me da un número de 0 a 255 y para mí la Y a 255 no tiene ningún sentido, porque mi Y tiene hasta 128. ¿Vale? Entonces voy a hacer un truco muy fácil para que el valor que me da esté entre 0 y 63 y para dejarlo entre 0 y 63 sólo tengo que seleccionar los bits más bajos del número que me ha devuelto. Si pongo a 0 los dos bits de arriba, nunca va a ser ni 64 ni 128. ¿Vale? Y esto lo hago así, con un AND, que podría hacerlo en binario así. ¿Vale? Esto sería, me quedo con lo que valgan los 6 bits de abajo, que como muchos y todos esos valen 1, dará 63 y pongo a 0 los dos bits de arriba. ¿Vale? Este número en hexadecimal es 3F. ¿Vale? Si yo hago AND de lo que me ha salido con 3F, pongo a 0 los dos bits de arriba. Si todos los demás fueran 1, 63. Si todos son 0, 0. Y cualquier otra cosa entre 0 y 63. ¿Vale? ¿Se ha entendido eso? Eso como hacer un módulo, un módulo por 64. ¿Vale? Voy a hacer make y ahora tendré mis personajillos a distintas alturas, moviéndose. ¿Ahí los veis? ¿Notáis algo? Aparte de que el refresco desde ahí seguramente lo veréis un poco raro. ¿Vale? Yo aquí si lo veo, vosotros no sé si lo veréis desde ahí, pero este de aquí cuando sube arriba parpadea. ¿Vale? Vosotros desde ahí seguramente no lo veis. Voy a incrementar el número de entidades. ¿Vale? Hemos creado 10. Voy a crear 15 entidades. Me lo creo porque lo he visto en nuestro prototipo y dice ahí, sí, claro, vosotros habéis visto ya cosas parpadear en cuanto hayáis puesto más sprites. ¿Vale? Voy a poner más. Tengo unos cuantos más. Y aquí se nota que este parpadea. Pero vais a ver, porque os lo voy a poner ahora bien, para que veáis exactamente por qué se produce el parpadeo. Gracias. 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 Gracias.